Nata. Nata. ¿Qué pasó? Pero yo estoy segura de que yo le gusto. Lo que pasa es que no se atreve a decirme nada porque es el monitor de la clase. Yo en realidad no creo que esté preparada para tener relaciones. Y además anda como una intensidad y está presionando cada rato con el tema, ¿no? Así que mamera. Pues, lo que pasa es que no hay nadie en mi casa. Pues, no sé, si quieres... Pues... ¿Quieres pasar? Ay, Juanca, que no. Te he dicho mil veces que no quiero. Insistes e insistes. ¡Qué mamera! ¿Y sabes qué? Mejor debemos las cosas a ti, ¿te parece? Y tranquilo, que yo puedo salir sola. Ya estoy grande. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!